La presencia de Jesús Jesús se puso de pie, abrió sus brazos y comenzó a hablar del Padre. Él hablaba con mucho entusiasmo, su voz resonaba, sus ojos brillantes irradiaban amor y mucha confianza. La multitud se maravillaba, muchos pensaban, ¡qué maravilla! ¡Él sabe de qué está hablando! Una mujer no se contuvo y se levantó para manifestar el orgullo que sentía por conocer al Maestro personalmente. Feliz es el vientre de la mujer de quien ha nacido este hombre, el hombre de Nazaret, y felices son los senos que lo amamantaron. Jesús fijó sus ojos en ella, sonrió y dijo, Más felices son aquellas personas que oyen y practican la palabra de Dios. La mujer se emocionó aún más. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Los doce discípulos fueron con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Jesús, Juana, administrador de Herodes y Susana, y otras muchas que ayudaban a Jesús y sus discípulos en el trabajo de predicación del Evangelio. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Cuando Jesús hablaba a los líderes religiosos, que se imaginaban saber todo acerca de Dios, usaba palabras con que ellos estaban acostumbrados. Pero cuando hablaba a las multitudes, Jesús prefería usar historias que explicasen el Reino de Dios. Estas historias son llamadas parábolas, porque se puede descubrir a través de ellas la semejanza entre las vidas de las personas y las enseñanzas del Divino Maestro. La pesca milagrosa Aconteció que estaba Jesús junto al agua en Galilea. Todo el pueblo se agolpeaba sobre él para oír sus palabras. Y cuando terminó de hablar, dijo a los apóstoles, Pedro, Lleva la barca a un lugar más profundo. Y echen sus redes para pescar. Ustedes van a pescar muchos peces. Maestro, ya tenemos mucha experiencia. Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pero como el Señor nos está mandando, echaremos la red. Salieron y fueron a las aguas más profundas. Echaron las redes como les había mandado el Maestro. Y habiendo hecho esto, se dieron cuenta de que las redes se rompían. ¿Cómo puede ser, Pedro? Es mucha pesca, Andrés. Entonces hicieron señales a los compañeros para que viniesen a ayudarles. Y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Simón Pedro quedó sorprendido y feliz. Y dijo Pedro, Jesús, apártate de mí. Soy un hombre pecador. No puedo ni siquiera andar a tu lado. Pedro, y todos aquellos que estaban con él, Santiago y Juan, se llenaron de temor. Debido al tamaño de la pesca, no temas, Pedro. Desde ahora en adelante, serás un pescador de hombres. Música 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 Jesús calma la tempestad. Mientras navegaban en el lago de Galilea, Jesús se durmió, y un viento muy fuerte comenzó a soplar sobre el lago, y el barco se llenó de agua. Todos allí estaban en gran peligro. Los discípulos se llenaron de miedo. Maestro, Maestro, nos vamos a hundir, podemos morir. Jesús se levantó y alzó los brazos. Tempestad, viento, paren ahora mismo. Y todo se calmó. Entonces miró Jesús con serenidad a ellos. Dios, ¿dónde está su fe? Los discípulos maravillados y aún con miedo quedaron todavía más sorprendidos. ¿Quién es este hombre que aúna los vientos y a las olas manda y le obedecen? Jesús y los mensajeros de Juan Bautista Juan Bautista, allá en el desierto, supo que Jesús estaba haciendo milagros, y en todas partes la multitud buscaba al Maestro. Juan también tenía a sus discípulos. Entonces, llamó a dos de ellos. Busquen a Jesús de Nazaret. Díganle que yo soy Juan Bautista. Quiero saber si de verdad es el Mesías prometido, nuestro Rey, o si seguimos esperando. Los discípulos de Juan salieron de prisa. Ellos también ansiaban conocer a Jesús. Maestro, aquí estamos porque Juan Bautista nos mandó a preguntarte. ¿Eres en verdad aquel que habría de llegar o esperamos a otro? Jesús no contestó. Tan solo siguió sanando a muchas y a muchas personas. Más tarde, miró con tranquilidad a los seguidores de Juan. Y Jesús dijo, Vuelvan y díganle al profeta todo lo que ustedes vieron y oyeron. Los ciegos ven, Los cojos andan, Los leprosos son curados, Los sordos oyen, Los muertos resucitan, Y la buena nueva es dada a los hombres. Felices son aquellos que no dudan de mí. Y los seguidores del profeta se fueron. Entonces Jesús empezó a decir al pueblo quién era Juan Bautista. Y así dijo, Cuando ustedes fueron al desierto para encontrar a Juan, ¿Qué esperaban? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre bien vestido? Aquellos que se visten bien y viven en lujo, Viven en los palacios. Díganme, ¿Qué fueron a ver? ¿Un profeta? Sí, Les digo que vieron mucho más que un profeta. A Juan le fue dicho, Aquí está mi mensajero, Yo lo mandaré delante de ti, Él preparará su camino en el desierto. Yo les digo que Juan, Es mayor que todos los hombres del pasado. Pero aquel que es el menor, En el reino de los cielos, Es bien mayor que él. Los cobradores de impuestos, Y todo el pueblo, Oyó esto. Ellos también obedecieron las órdenes de Dios, Y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los escribas, No quisieron ser bautizados por Juan. Ellos rechazaban el plan de Dios. Jesús les dijo, ¿Con quién compararé la generación de hoy? ¿A quién se parecen? Se parecen a niños reunidos en las plazas. Un grupo grita al otro, Nosotros tocamos música de flauta, Pero ustedes no bailan. Cantamos música triste, Pero ustedes no lloran. Juan Bautista ayunaba y no bebía vino, Y ustedes dicen, Él está dominado por un demonio. Yo como y bebo, Y ustedes dicen, Miren, Este hombre es un glotón, Un bebedor, Y amigo de cobradores de impuestos, Y de otras personas, De poca reputación. Pero aquel que acepta la sabiduría de Dios, Dentro de sí, Sabe que es justa. Para seguir a Jesús Nuevamente, Una gran multitud acompañaba a Jesús. Él miró a la gente, Y abrió sus brazos. Aquel que desea seguirme, No puede ser mi discípulo, Si no tiene un gran amor por mí, Mayor que el amor a su propia familia, Y aún a su propia vida. Y el que no lleve su cruz, Y no renuncia a todo para seguirme, No puede ser mi discípulo. Si alguna persona piensa construir una torre, No se sienta primero a calcular los gastos, Para ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después, De que él haya puesto el cimiento, No pueda acabarla, Y todos los que lo vean, Se burlen de él. Este hombre comenzó a construir una torre, Pero no la pudo acabar. Un rey que tiene diez mil soldados, Al marchar a la guerra, Contra otro rey que tiene veinte mil, No se sienta primero, Y considera si puede enfrentar al otro. Si no lo hace pronto, En cuanto el otro está todavía lejos, Tendrá que enviarle un mensajero, Y pedirle condiciones de paz. Así pues, Ninguno de ustedes, No puede ser mi discípulo, Si no renuncia a todo lo que posee. La parábola del hijo pródigo, Un hacendado tenía dos hijos, El menor de ellos, Le dijo a su padre un día, Padre, Dame la parte de la herencia que me corresponde. Los argumentos del padre fueron en vano. Entonces, Con mucha tristeza, Repartió los bienes en dos partes iguales. No muchos días después, Juntándolo todo, El hijo menor, Se fue lejos a una provincia apartada. Allí vivió una vida de pecado, Y desperdició toda la herencia que había recibido. Y cuando lo había malgastado todo, Vino un tiempo de hambre en aquella provincia, Y comenzó a sentir necesidades. Entonces, Buscó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, Y le pidió ayuda. Mira, La única cosa que puedo hacer, Es mandarte a la hacienda para cuidar de los cerdos. Muy bien, Yo voy, Tenía tanta hambre, Que quería comer lo que comían los cerdos, Pero ni esto le daban. Volviendo en sí pensó, Los empleados de la casa de mi padre, Tienen abundancia de comida, Y yo, Aquí estoy muriéndome de hambre. Retornaré a la casa de mi padre, Y le diré humildemente, Padre, He pecado contra el cielo y la tierra y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, Pero por favor padre, Hazme como uno de tus empleados. Entonces, El hijo pródigo, Levantándose, Fue a la casa de su padre. Y camino a casa, Cuando aún estaba lejos, El padre sintió que su hijo estaba cerca. Al aparecer en el horizonte, El padre se llenó de felicidad, Y corrió hasta su hijo, Y con mucho amor, Abrazó y besó a su hijo, Mi hijo, Mi hijo, Cuánto te extrañé. El hijo avergonzado, No podía ni siquiera mirar a su padre a los ojos. ¿Qué hice mi padre? He pecado contra Dios y contra ti, Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre suspiró profundamente, Sacudió la cabeza, Y ordenó a sus siervos, Rápido, Sacad el mejor vestido, Y poned un anillo en su mano, Y calzado en sus pies, Y maten al becerro más gordo. Vamos a festejar hasta la madrugada, Mi hijo menor, Estaba muerto, Pero ha vuelto a vivir, Estaba perdido, Pero ahora, Lo hemos encontrado. Y comenzaron a festejar. En cuanto esto acontecía, El hijo mayor estaba en el campo, Y cuando vino, Y llegó a la casa, Oyó la música, Y el ruido de las danzas, Y llamando a uno de los empleados, Le preguntó, ¿Qué es esto? Tu hermano ha venido para casa sano y salvo, Tu padre está muy contento, Ha hecho matar al becerro gordo, Entonces, El hijo mayor se enojó, Y no quiso entrar, Y vino su padre, Y le rogaba que entrase, Entra hijo mío, Vamos a festejar el regreso de tu hermano, Padre, Hace tantos años que trabajo, He hecho un esclavo para usted, Jamás te desobedecí, ¿Es cierto? Y en todo este tiempo, Nunca me has dado ni siquiera un cabrito, Para que yo pueda festejar con mis amigos, Pero cuando vino tu hijo, Que ha consumido todos tus bienes con prostitutas, ¿Has hecho matar para él el becerro gordo? El padre dijo, Cálmate hijo, Tú siempre estás conmigo, Y todo lo que es mío es tuyo, Mas era necesario, Hacer una gran fiesta, Para demostrarle nuestra alegría, Porque ese tu hermano, Estaba muerto, Y ha vuelto a vivir, Estaba perdido, Y fue encontrado, Con esta parábola, Jesús enseñó que Dios, Es un Padre maravilloso, Él nos ama, Nos perdona, Y siempre nos recibe, Siempre y cuando, Sea sincero, Nuestro arrepentimiento, La vida sea, Gracias por ver el video. La Parábola del Administrador Infiel Jesús reunió a sus discípulos y les contó esta parábola. Había un hombre muy, muy rico que tenía un administrador inteligente, vivo. Un día le fueron a decir al dueño de la hacienda que su administrador malgastaba sus bienes. Furioso, el hacendado llamó al administrador. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu trabajo porque ya no podrás ser mi administrador. El empleado pensó. Mi amo me echará. ¿Ahora qué haré? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ah, ya sé lo que haré. Si hago lo que estoy pensando, cuando se ha despedido, tendré amigos que me recibirán en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores dijo al primero. ¿Cuánto debes a mi amo? Cien barriles de aceite. Toma tu cuenta. Siéntate allí y escribe solamente cincuenta. Después dijo al otro. ¿Cuánto debes? Cien medidas de trigo. Escribe allí ochenta. Usando así su inteligencia, consiguió recibir todo el dinero y hasta fue elogiado por su amo. Porque las personas de este mundo, aquellas que viven en tinieblas, son mucho más sagaces en el trato con sus negocios que las personas que viven en la luz. Y yo les digo, hagan caridad con las riquezas de este mundo, para que cuando éstas falten, sean recibidos en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo que es más será fiel. Y en el que en lo poco no es sincero, tampoco en lo que es más no será sincero. Pues si no son fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién los confiará con las riquezas verdaderas? Y si no son fieles con las cosas de los otros, ¿quién les dará lo que es suyo? No puedes servir a Dios y también servir al dinero. Los fariseos también oían todas estas cosas y se burlaban de él, porque amaban demasiado el dinero. ¿Quién puede vivir sin dinero? Entonces Jesús se enojó. Para otros, ustedes parecen ser perfectos, pero Dios conoce sus corazones. Aquello que para las personas vale mucho, para Dios no es nada. La ley de los profetas era también para Juan Bautista. Desde entonces, la buena nueva del reino de Dios es anunciado. No se olviden. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra, a que se pierda un tilde de la ley de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Algunos de los fariseos preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús dijo, La llegada del reino de Dios no es algo que se pueda ver. Nadie puede decir, vean, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está por dentro de ustedes. Llegará el tiempo en que ustedes van a querer verme, pero no podrán, y otros les dirán, miren allí o miren aquí, pero no me busquen. Porque así como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día en que yo, el Hijo del Hombre, vuelva. Pero es necesario que primero sufra mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, todos bebían y comían, los hombres y las mujeres se casaban. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y construían. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que volverá el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, que no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Recuerden, recuerden a la mujer de Lot. Todo aquel que trate de salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. En aquella noche, cuando llegue el reino de Dios, estarán dos personas en una cama. El uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces, se llenaron de miedo los discípulos. Señor, ¿dónde sucederá eso? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también los buitres. Jesús hizo esta comparación para demostrar que la mejor manera de esperar por el reino de Dios es orar siempre, sin desmayar. Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en la misma ciudad una viuda que venía hacia él diciendo, Señor juez, por favor, ayúdeme, hágame justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo juzgar el caso de la viuda, pero por fin pensó, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me está molestando tanto, le haré justicia. Pero si no lo hago, me volverá loco. Jesús contó esta parábola para enseñarnos que todo aquel que ora sin cesar consigue todo de Dios, porque Dios es amor, justicia y bondad. ¿Acaso piensan que a su pueblo que clama día y noche a Dios no se le hará justicia? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ser como un niño El discurso acerca de los valores del reino de Dios era difícil también para los apóstoles. Eran judíos y muchos entre ellos también esperaban que Jesús ganase el poder de este mundo y se tornase el rey de Israel por fuerza de liderazgo popular. Un día, cuando caminaban atrás de Jesús, discutían entre ellos. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Jesús hizo como si no hubiera oído y siguió por su camino. En casa, cuando los discípulos pensaban descansar, Jesús retomó la conversación. ¿Qué es lo que querían saber? ¿Quién es el mayor? Nadie quería contestar porque tenían vergüenza de lo que habían discutido. Jesús dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el servidor de todos. En el reino de los cielos, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Enseguida hizo algo maravilloso. Llamó a un niño y lo tomó entre sus brazos y acariciando sus cabellos les dijo, El reino de Dios es para los simples, así como los niños. Recuerden esto, quien no recibe el reino de Dios con la simplicidad de un niño, jamás entrará en él. Jesús comienza a preparar a los discípulos. La hora final se aproximaba cada vez más. Jesús quería que sus discípulos estuvieran preparados. Mis amigos, tenemos que mantenernos unidos. Nada puede separarnos. Somos como una vid. Ustedes son las ramas y yo soy el tronco. Yo soy el árbol verdadero y mi padre es el agricultor. Él corta las ramas que no llevan más fruto, aunque estén en mí. Él poda las ramas que dan fruto para que queden limpias y den aún más fruto. ya están limpios por medio de las enseñanzas que les he dado. Sigan unidos conmigo y yo seguiré unido con ustedes. Solo pueden dar fruto si permanecen unidos en mí, así como una rama da fruto solo cuando está unida al árbol. Yo soy la vid y ustedes los armientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no pertenece en mí será echado fuera y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedirán todo lo que quieran y les será concedido. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así serán mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los amo. Permaneced en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les estoy diciendo para que mi alegría estén ustedes y su alegría se completa. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que aquel que dé su vida para sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamé como siervos porque los siervos no saben lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dicho. No me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes para que den mucho fruto y que su fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Esto les digo que se amen los unos a los otros. Digo estas cosas a través de parábolas. Pero llegará el tiempo en que no usaré más comparaciones. Pero hablaré claramente de mi Padre. En aquel día le harán pedidos en mi nombre y yo les digo que no tendré que hablar de ustedes a mi Padre. Él los ama a todos ustedes. Él los ama porque de veras me aman y creen que vine de Dios. Vine del Padre y entré en el mundo. Ahora dejo el mundo y voy a mi paz. Entonces los discípulos se asustaron. Ahora sí el Señor está hablando claramente y no por medio de comparaciones. Sabemos que tú Señor conoces todo y no necesitas que te hagamos preguntas. Por eso creemos que el Señor vino de Dios. Jesús sonriendo dijo Entonces ahora creen pues ha llegado la hora de esparcirnos cada uno para su casa y así me dejarán solo. Pero no estoy solo el Padre está conmigo. eso lo digo para que tengan paz porque permanecieron en mí. En el mundo tendrán tristeza pero tengan coraje recuerden yo Jesús he vencido el mundo. que se y se se vengan en mí El Próximo CD En el sexto CD vamos a reflejar algunos problemas y momentos de tristeza. Jesús fue rechazado en Nazaret, Juan Bautista decapitado. Pero también vamos a narrar grandes alegrías como la curación de Talita, la multiplicación de los panes y muchos otros pasajes maravillosos. En el sexto CD, en la próxima semana. Gracias por ver el video.